A las 8.44 en este gobierno de la mañana edición de este viernes, viernes 29 de abril, nosotros después de esta interesantísima llamada del doctor Edio Olivares, continuamos con nuestro contenido, es el momento de escuchar el comentario y la participación de Susana Gotro de Win, buenos días. Gracias, gracias Mendoza, pues dándole los buenos días a bienvenido Rodríguez Turán, a bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel y nuestros parabienes para don Álvaro que pronto esté con nosotros y también Aníbal, verdad, que son parte de este equipo. Agradeciéndole a ustedes, mis compañeros, haberme permitido estar esta semana con ustedes, ya Rosendo se incorpora y bueno, pues estará el equipo formando parte de aquí, de su equipo. Como todos los viernes, yo acostumbro en mi espacio, que tengo la oportunidad de integrar el gobierno de la tarde, de hacer algunas reflexiones, verdad, de corte más social, porque los viernes deben ser así como más, más ligero, exacto. Primero decir que creo que el doctor Olivares hizo lo que correctamente correspondía al momento y a la coyuntura de su partido y a la historia de su partido también. Una muestra más, no es la primera, de desprendimiento, de amor a su partido y de coherencia. Y bueno, y apostó por no llevar la contradicción que tanto daño le ha hecho al partido revolucionario moderno, ya no como moderno, pero como el PRD, la continuación del PRD que es. Y de esa forma, pues ha recibido la coordinación ejecutiva, que en la práctica, pues será el día a día del partido, porque el presidente del partido, su secretario general y hasta su vicepresidenta, que va a ser, porque es una plancha única y de consenso, pues tienen ocupaciones públicas que no le van a permitir, pues estar en el día a día del partido. Tal vez él entrar en un, en insistir en una competencia, pues estaría dándole, echando más leña al fuego, sobre todo porque estaría heredando, digo yo, o estarían integrándose a él. Y también todos los que han estado siguiendo a Aguido Gómez Mazara, que no es más para mí que los disgustados, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Moderno que andan tratando de abrirse espacio en búsqueda de una posición dentro del gobierno. Bueno, enhorabuena doctor Olivares, yo creo que esa era la sorpresa en esta plancha, todo lo demás ya se había acordado y sin duda que no tenía otro camino usted que hacer eso. O tirarse, o irse del partido, o estar creando una confrontación que nada le iba a asumar. Por otra parte, el NACO, el Club NACO, anoche celebró sus elecciones con una gran abstención, ha venido bajando la participación de los miembros en los procesos selectivos. Sin embargo, hubo un gran laborantismo, ganó Mario Álvarez Soto, un directivo, no es que es un directivo nuevo, ya él está desde el 2016 formando parte de directivas y últimamente era vicepresidente. Con una gran promesa, señores, hay que decir que Lucho Pou, que es la plancha número uno en aquellos unidos, estaba detrás de su cuarto periodo, llegó Mario Álvarez Soto con muchas promesas de limitación de las grandes potestades que tiene la presidencia y el presidente del Club NACO de manera tradicional, prometiendo también que estaría en un solo periodo y que al máximo iba a proponer y a lograr una reforma estatutaria que solo permitiera una sola reelección, abrir también a otras disciplinas deportivas, porque los naqueños sabemos que hay algunas disciplinas que son las que tradicionalmente han sido apadrinadas por la presidencia y también pues abrir a los jóvenes, crearles programas a los jóvenes que han ido ausentándose del Club NACO, que es un club muy funcional, con una gran dinámica dentro de su seno y que tiene unas instalaciones bastante buenas. Así que enhorabuena a mi querido amigo Mario, yo soy amiga de ambos, fui a votar, Lucho, lamentablemente hay situaciones de salud de el socio de número que no le permitían ir a votar. Mira, como viernes yo quiero hablarle al partido de gobierno, yo veo mucho ruido en las redes, yo veo una gran agresividad de muchos de los funcionarios del partido de gobierno y de los militantes del partido de gobierno que desde que les señalan algún tipo de cuestionamiento, creen que la forma de defender al gobierno es entrarle a dos manos al que le hace algún tipo de señalamiento. Y la gobernabilidad señores, que es lo que le conviene al partido de gobierno, no se construye con ese tipo de relacionamiento, esa agresión, eso hay que dejárselo a la oposición. Que le digo que todavía no está haciendo su trabajo, todavía no está haciendo su trabajo y si ese es el nivel de intolerancia que ellos van a exhibir, ellos van a tener grandes problemas. Y van también a crear un ambiente de conflicto que a la ciudadanía no le conviene y menos que la economía apenas trata de empinarse para volver a tomar su estatura. Hay señalamientos válidos y la humildad es necesaria. Ustedes tienen que ir construyendo capacidades que no la han podido exhibir en todas las posiciones. Tanto es así que de manera clara uno puede señalar algunos ministros o ministros y directores generales y responsables de algunos órganos de manera visible como que son aquellos que están exhibiendo algún tipo de resultados. Entonces hay cuestionamiento porque hay servicios que se han deteriorado, hay organismos que demuestran claramente que ha habido una ruptura con algunos procesos que medianamente ya la sociedad reconocía como buenos. Entonces de esa forma, con toda esa actitud antagónica, ustedes están primero distrayéndose, distrayéndose porque la forma de hacer política es mostrar resultados y generando una irritación que no les conviene porque levanta al monstruo de la oposición que tiene sus propios problemas y que también en el caso del partido gobernante saliente no solamente tiene problemas internos porque ha perdido el poder y también está el caso de la fuerza del pueblo que es un gran desprendimiento y que está tratando de medrar su militancia y hay problemas graves, parecen irreconciliables en este momento entre los dos partidos más fuertes de la oposición y de esa forma enfrentando a todos los que le hacen algún cuestionamiento, lo que están haciendo es unificando la oposición contra ustedes mismos. Ese ruido no conviene, esa agresividad no le conviene. El partido de gobierno, el PRM se ha olvidado de que es gobierno y que lo que tiene que construir es puente para la gobernabilidad y que de esa forma, mira, de verdad, están integrando a otro a la lucha. Yo veo y digo las redes sociales porque yo utilizo mucho las redes sociales y porque realmente ahí se está generando mucho de los temas de debate que los medios de comunicación obligatoriamente tienen que asumir porque es como la escucha más clara de lo que está diciendo la gente. Entonces es un medio idóneo para que los medios entiendan cuál es la conversación que se está dando en la sociedad. Que todavía es sesgado. Muchísima gente no tiene acceso a las redes sociales, ciertamente, pero antes era más difícil medir y había que ir a otros fuentes, a otras asociaciones, a otras... Inclusive la gente iba también a los medios a tratar de hacerse oír. Entonces ahí uno toma el termómetro. Y de verdad que el antagonismo, el pleito que se escucha, oye, no le hace bien a un gobierno que, señores, ya como decía ayer Felipe, ya es un gobierno que está buscando la madurez. Son dos años ya que tiene este gobierno. Todavía siguen con el mismo discurso, hay que darle tiempo, pero ya van dos años. Dos años para lo cual ellos, por el tiempo que estaban fuera del gobierno, debieron estar más preparados para gobernar, para gobernar. Entonces, más que decir y de... No, que echarle un boche o una descalificación a todo el que le está diciendo algo, bueno, yo creo que no es la manera. Sobre todo porque hay mucha gente que le está señalando incompetencia o falta de realizaciones que puede decir qué estaba haciendo en el gobierno anterior. Aparte de la discusión y de la narrativa, de la moralidad y demás, y de la corrupción, que es bueno que se haga, y que lamentablemente el proceso parece que se está ralentizando, porque yo soy una de los que cree que ese proceso hay que cerrarlo rápido, rápido y contundentemente desde el Ministerio Público Independiente, como se dice, para que ya el que esté sucio o sea corrupto, bueno, pues, enfrente la justicia. Y no dejarlo eternamente en esa nebulosa de que todos, nadie puede hablar porque pertenecía o era del gobierno pasado. Mira, Susana, cuando tú analizas lo que es la narrativa mediática del gobierno, tú te das cuenta de la politización que hay en la lucha contra la corrupción. Al día de hoy el Ministerio Público no ha sometido un solo caso de corrupción, 18 meses después, de gobierno. No, no, los casos que están, todos son corrupción, lo que pasa es que la corrupción no está tipificada. No ha presentado acusación. Acusación formal. No ha presentado acusación. Bueno, no hay acusación formal. Ah, no, por Dios. Dime de la administración pasada. ¿Cuál tiene acusación formal? ¿Cuál está en juicio de fondo? El caso Antipulpo ya tiene una acusación formal. ¿Ya tiene una acusación? Pero yo te estoy diciendo, ¿está en juicio de fondo? Bueno, es que eso no depende del Ministerio Público. Oye, pero por lo menos está presentada la acusación. En términos técnicos, perdón Felipe, presentar la acusación es el acto conclusivo de la investigación. Y un acto conclusivo se ha presentado en los casos que te señalaba. Ahora está en la fase preliminar. Pero yo no le achacaría la ralentización del Ministerio Público porque eso es parte de lo que ellos han dicho. El Ministerio Público es independiente. Ahora... Pero a lo que yo me refiero, por ejemplo, cuando tú observas... No, no es independiente porque hay que hacer una reforma fiscal constitucional para que sea independiente. Cuando tú analizas ahora, Susana, la cantidad de las famosas auditorías preliminarias, las auditorías que está presentando ahora... Hay muchas. ...a cuenta gota. Bueno, dice que faltan todavía entre 3 y 5 auditorías. Pero hay muchas que según mismo ha dicho la Cámara de Cuenta, que ha dado su informe, hay muchas que señalan grave acto de corrupción. Y yo la he leído y la he visto y qué bueno que la ha presentado. Y eso es lo que quisiéramos, de verdad. Que la lleven a la justicia. Que la lleven a la justicia. Y está bien que el partido de gobierno resalte eso porque esa fue su primera promesa de campaña y por eso ellos ganaron. Y creo que era justo también que eso fuera una aspiración de la sociedad. Lo que yo digo es que el partido de gobierno y el gobierno debe ser más sensible a la crítica, ver más qué base tiene lo que le están reclamando. Sobre todo aquellos que no están haciendo un ejercicio politiquero de eso, porque la oposición también lo está haciendo. Y ver entre la paja y el grano qué retiene y qué introspección hace para mejorar. Porque todavía hay muchas áreas del gobierno donde han demostrado que necesitan el desarrollo de capacidades y la muestra de objetivos. Y que eso le está minando su gobierno. Y que ya hay mucha gente desencantada que está reclamando que fue y apoyó de manera casi furibunda al gobierno del PRM. Y que fueron la base más entusiasta para este gobierno ganar. Escúchenla y no solamente lo descalifiquen diciendo que eso viene de la oposición o que anda buscando un interés. Porque esa es la primera vía para volverse sordo y la primera vía para no avanzar en las cosas que ellos deben hacer. Y que finalmente le hacen daño esa a la sociedad. Porque un mal gobierno del Partido Revolucionario Moderno, una involución en las pequeñas conquistas que tengamos, sencillamente afecta a todos los dominicanos. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias! ¡Gracias!